Sí, muy buenas tardes para ti, buenas tardes para el colectivo En Tiempo Real. En efecto, directamente desde la provincia más occidental de Cuba, que hoy amaneció con bastante ajetreo, sobre todo escenas de recuperación, jóvenes en centros de aislamiento, en hospitales de campaña, recogiendo todas las ramas de los árboles que han caído en estos centros de aislamiento, carreteras inundadas de trabajadores, de comunales, también de las organizaciones políticas y de masas, que cumpliendo las medidas higiénico-sanitarias, teniendo en cuenta que el territorio fue afectado por el huracán Ida, pero también está siendo fuertemente azotado por la incidencia de la COVID-19. Tengo que decirle a los amigos que a esta hora escuchan y ven la revista En Tiempo Real, que en el municipio de Los Palacios, de donde hemos estado recepcionando muchas de las imágenes que se van a ir viendo en nuestro pase, ha sufrido serias afectaciones en cubiertas ligeras, también en instituciones económicas y sociales. Hay ya una cuantificación de las pérdidas en la agricultura, sobre todo el plátano compacto, teniendo en cuenta que este territorio de Los Palacios es uno de los municipios en Pinar del Río, donde se trabaja fuertemente la siembra de plátano compacto, de yuca, de maíz. El maíz, en muchos casos, sobre todo en La Palma, con estas imágenes de nuestro corresponsal Santiago Echevarría Morejón, dan cuenta de cómo la yuca está completamente acamada, de cómo el maíz fue derribado y arrasado por las aguas que produjo este fenómeno meteorológico, y también hay imágenes del lugar donde salió en el municipio de Viñales. Hemos estado viendo a las autoridades del gobierno, en la página de la Asamblea Municipal del Poder Popular, en este territorio, que han ido hasta el sitio exacto, por donde salió el huracán Ida, y los daños preliminares que hasta este momento se dejan, dan cuenta de que en unidades básicas productivas, de que en CPA hay serias afectaciones en cubiertas ligeras, y reitero, cultivos como la yuca, el plátano y el maíz son los más afectados hasta este momento acá en Pinar del Río, donde la vivienda, solo 35 viviendas en Los Palacios, han sido afectadas parcialmente, hasta este momento no hay derrumbe total, y en el tema de la generación de energía eléctrica, ya se ha ido recuperando el servicio de los clientes, en más de un 47%, según el director técnico de la empresa provincial de la energía, en este caso de la empresa eléctrica, han estado insistiendo que hoy, en horas de la tarde-noche, deben quedar ya resueltas todas las averías, al menos del municipio cabecera de Pinar del Río, que ya sí tiene un grupo mayor de clientes con el servicio eléctrico en sus hogares. Esto amuestra también de que los pinareños no nos hemos amilanado ante el pase de este fenómeno meteorológico. Estamos a la par con la COVID y recuperándonos del paso de ida, con la misma fuerza que caracteriza a los nacidos en la tierra más occidental de Cuba. ¡Gracias!